Hola, buenas tardes. Antes de nada agradeceros la asistencia a este webinar y damos paso al comienzo del mismo. Bueno, mi nombre es Manuel Mosqueira, voy a ser el moderador de este webinar. Simplemente una breve introducción, soy doctor, podólogo con 14 años de experiencia clínica, también licenciado en comunicación audiovisual y codirijo junto con el doctor Andrés López de Lamo, el máster en podología clínica y deportiva. A continuación daremos comienzo el webinar con el profesor Fran Monzó, podólogo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, experto universitario en patología y ortopedia al mismo inferior por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster oficial en biomecánica y cirugía avanzada por la Universidad Europea de Madrid, perito podológico por la Escuela de Medicina Legal y Forense, también en la Universidad Complutense y tiene práctica privada desde el año 2001, especializado sobre todo en el manejo clínico y el abordaje terapéutico de la patología del pie y tobillo, así como el manejo y tratamiento de las lesiones deportivas, podología infantil y tratamiento con soportes plantares a medida, utilizando tecnología y fabricación más avanzada. Es responsable del área de biomecánica de la clínica TraumaVist, clínica Vista Hermosa, en Alicante. Y es también inventor y propietario de la patente del dispositivo Fixto, que se trata de un dispositivo ortopédico para el tratamiento del dolor metatarsal, asociado al síndrome de peridislocación metatarsofalángico u otras metatarsalgias de carácter mecánico. Agradecerle su participación y también el formar parte del claustro de profesores del máster en podología clínica y deportiva. Sin más dilación, muchísimas gracias, Fran, y cuando quieras puedes dar comienzo a tu exposición. Buenas tardes a todos. Vamos a ver. ¿Se me escucha? Todo perfecto, Fran. Se ve y se escucha perfectamente. Gracias. Bueno, compañero, doctor Morgeira, muchas gracias por la invitación a ti como persona, como profesional a la UCAM y dame la oportunidad de participar en este evento con todos vosotros y compartir el conocimiento que conlleva este tipo de reuniones. Sin más dilación, vamos a hablar hoy de, bueno, vamos a hablar de unas pinceladas sobre metatarsalgias, concretamente sobre los aspectos biomecánicos del síndrome de peridislocación. Metatarsofalángico y una aproximación al tratamiento conservador. Me gusta empezar siempre mis presentaciones con alguna reflexión. En este caso, una frase de Eduardo Ponset que dice que no necesitamos mucha información para pensar, pero sí necesitamos mucha información para curar las dolencias de nuestros pacientes. Creo que en ese caso estáis de acuerdo conmigo. Es una imagen de mi pueblo, de Elda, que siempre me gusta ponerla. Bien, entonces cuando llega un paciente a consulta y nos dice, me duele aquí, en este caso, me duele en la zona del antepie metatarsal. Todos conocemos que hay una amalgama de tratías muy importantes relacionadas con la presencia del dolor, ¿no? Es un, digamos que es uno de los principales motivos de consulta, ¿no? En el ámbito clínico, ¿no? El dolor en las cabezas metatarsales, el dolor en la zona del antepie, se considera entre aproximadamente el 50% de las visitas neopodológicas. Y bien hemos dicho, el origen es multifactorial. Es decir, si empezamos a descifrar la cantidad de causas o agentes etiopatogénicos que contribuyen al dolor metatarsal, pues tenemos desde lesiones neurológicas, que sería un campo, lesiones o causas osteoarticulares, ¿no? Pero incluso un papiloma puede dar un dolor metatarsal, ¿no? O una celulitis, un proceso infeccioso también te puede dar un dolor metatarsal, una metatarsal que nosotros nos vamos a centrar principalmente en la metatarsal de carácter mecánica, ¿no? Y dentro de las alteraciones mecánicas, pues tenemos muchas causas, ¿no? Podemos tener que una zona metatarsal puede estar relacionada a su dolor, puede estar relacionada con una alteración en la morfología metatarsal, con la energía digital, con un componente biomecánico del primer radio, una anomalía del primer radio. Incluso el origen de ese dolor metatarsal puede estar fuera o proximal del pie, como es una retracción de la musculatura gastrosolvia, ¿no? También podemos tener dolores metatarsales de causa mecánica asociadas a fracturas de estrés en el mundo deportivo que son relativamente frecuentes. ¿Por qué es importante conocer el origen de estas metatarsalcias centrales? Pues muy sencillo, porque no todas se tratan igual. En función del agente patogénico vamos a enfocar un tratamiento de unas características u otras. Lo que sí que tenemos claro, como clínicos, como profesionales del pie, es que cuando hay un dolor metatarsal, pues obviamente el objetivo primordial es el de descargar esa zona metatarsal. ¿Cómo vamos a indagar un poquito? Pues tenemos que hacer un análisis, ¿no? Y un control sobre el dolor, la pregunta del dolor, un dolor mecánico, un dolor inflamatorio, un dolor que está relacionado con la presencia de dolor en reposo, con la presencia de dolor mecánico, con la presencia de un cuadro inflamatorio, la exploración física. Los tenemos que apoyar de pruebas de diagnóstico por imagen, ya sea radiología convencional, resonancia magnética, en fin. Que hay que hacer una completa y correcta anamnesis y entrevista con el paciente para ir orientando el manejo de esa metatarsalcia, ¿no? Respecto a las características del dolor, podemos tener la presencia de un patrón mecánico de dolor. Si hay presencia de dolor o síntomas neuríticos, pues, hombre, nos tenemos que inclinar hacia valorar una posible neuropatía de muertos, un neuroma de muertos, ¿no? O valorar una neuritis mecánica, simplemente. Si no hay presencia de dolor neuríticos, pues nos vamos a ir un poquito a la presencia de inflamación y ya veremos si hay o no componente inflamatorio. Si el dolor no es mecánico, si el dolor no está relacionado con la actividad del paciente, sino que es un dolor que se activa o que aparece en reposo, pues tenemos que descartar patología reumática, ¿no? Patología sistémica. Bueno, patología sistémica, cuando hay un cuadro inflamatorio que tiene una presencia de dolor, de cuadro inflamatorio y dolor agudo, pues también tenemos que descartar lo que son, como hemos dicho antes, fracturas de estrés. También tenemos que valorar que hayan lesiones dérmicas, tumores, bueno, esto es, digamos, un algoritmo donde no nos vamos a entender demasiado porque es mucha información. Pero, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la presencia de dolor tiene que estar acompañada o tenemos que descartar la presencia de cuadro inflamatorio. Y si es un dolor mecánico, un dolor neurítico, un dolor de base inflamatoria asociada a patología sistémica. El patrón de hiperkeratosis es fundamental también, y en este caso hay una buena, y a mí me gusta clasificar las metatarsalgias, el dolor del antepie, me gusta clasificarlo en función de la IPK, ¿no? De dónde esté localizada la IPK. Le llamamos IPK del segundo rocker a las metatarsalgias, donde la dureza, la hiperkeratosis es muy focal, muy localizada en la cabeza metatarsal, muy delimitada. Y esto se asocia a pacientes que tienen retracción de gemelos, a pacientes que tienen una planta flexión o un pseudoquilo de tobillo, a pacientes que tienen una atrofia de la moidia grasa, a pacientes que poseen una lusación metatarsalagica, una garra digital. Por otro lado, la IPK del tercer rocker, pues es diferente. Cuando tenemos una IPK del tercer rocker más asociada al fallo mecánico en el periodo propulsivo y no en la fase de apoyo medio, la IPK es más difusa. Abarca más de un metro, no está enfocada, está localizada. Y está subcapital y antecapital. En este caso también cabe recordar que el dolor también puede estar antecapital o se puede localizar subcapital. Cuando el dolor es subcapital asociado a la IPK, la llamamos metatarsagia de segundo rocker. Y cuando el dolor es antecapital y la IPK es difusa y engloba más un metatarsiano, los llamamos metatarsagias de tercer rocker. Y metatarsagias de tercer rocker, a diferencia de las de segundo, están relacionadas más con alteraciones de la parábola metatarsal. Más con procesos de inestabilidad de la columna interna. Y digamos que la presentación clínica más común o más relevante es el síndrome de predislocación o inestabilidad metatarsofalacica. Bueno, también tenemos que analizar una palpación de la estructura que duele. Tenemos que palpar la cabeza a nivel dorsal si hay algún proceso de osteofitosis relacionado con un Freiber. Tenemos que palpar la cabeza a nivel plantar. Tenemos que palpar también la diáfisis que podría estar relacionada con un proceso de fractura de estrés o un proceso de pseudoartrosis postraumática o postfractura. Que es uno de los principales, digamos, efectos colaterales de la fractura de estrés. La no unión en su evolución o la pseudoartrosis. Bien, en este sentido nos centramos en las metatarsalgias de T.C. Rocker y como he dicho antes, que la presentación clínica más importante es, pues nada, la imagen lo dice ahí todo, ¿no? Es el dedo flotante, que es el síndrome de predislocación en diferentes estadios. Desde un estadio muy avanzado, según la clasificación de Cowling y de Thompson, como tenemos aquí, a un estadio 1, subestadio, como vemos en esta imagen de aquí. Es decir, aquí lo importante es determinar si hay o no inestabilidad de la metatarsofarangita. Y en este sentido cobra muchísima importancia el plato flexor. Todos conocemos que el plato flexor es un tejido fibrocartilaginoso de colágeno tipo 1, es una expansión. Me gusta llamarlo expansión de la fascia plantar. Como vemos aquí, se inserta en la falange próxima, como vemos aquí, de la base, ¿no? Pero, ¿qué papel biomecánico juega esta estructura, este plato o placa flexora? Pues es muy importante. Principalmente lo podemos resumir en la estabilización digital al suelo. Y esa estabilización digital al suelo es o está directamente relacionada con la función de la fascia plantar. Es decir, que una correcta estabilización digital es proporcional a un correcto funcionamiento de la poneolosis plantar. En la fase de apoyo medio segundo rocker, conocemos como, a medida que se va avanzando el centro de masas y vamos avanzando en el ciclo de la marcha, va aumentando la fuerza relativa en el antepie y eso va generando un momento dorsiflexor sobre el eje de rotación medio tarsal y subastragalino y un aumento del estrés tensil en la fascia plantar. Como consecuencia de ese aumento tensil de la fascia plantar, se genera un aumento del momento plantaflexor a nivel de la articulación metatarsofalángica vía platoflexor. Es decir, que durante la fase de apoyo medio y periopropulsivo se genera un incremento del estrés. Por un lado, tensil vía fascia sobre esa estructura, como vemos aquí, de la placa plantar. Una imagen cedida por cortosía del compañero Javier Alcala. Muy buena, muy buen compañero. Una imagen ecográfica excelente que me la pasó el otro día para esta charla. Le pedí permiso y me la donó. Bien, esta placa plantar, como he dicho, durante esta fase de apoyo medio, se está sometido a un estrés tensil vía fascia, pero también está sometido a un estrés compresivo del suelo. ¿Qué factores se asocian al daño de la placa plantar? Muchos. Tenemos como el exceso del paciente, el grado de rigidez de la estructura, el uso de tacones, la fórmula metatarsal, la fuerza muscular del paciente, alteraciones morfológicas del pie. Es decir, que esta placa plantar se afecta de manera multifactoria. Lo que sí que está muy bien documentado en la literatura es que uno de los principales motivos de por qué la fascia está soportando grandes cargas tensiles y grandes cargas compresivas derivadas de la fuerza relativa del suelo es en pacientes con index minus principalmente y en pacientes con pies pronados, donde el grado de rigidez de la columna interna disminuye y aumenta la tensión bajo la cabeza del segundo metatarsiano. Bien, cuando tenemos un plato en condiciones, a medida que nosotros vamos acercándonos al periodo propulsivo, ese dígito es capaz de soportar peso y de estabilizarse al suelo. Pero si por continuos traumatismos sobre esa zona o continuos episodios de carga extensible y compresiva sobre esa estructura, se llega a dañar, la estabilización digital desaparece. Y la musculatura extensora y la musculatura flexora, antagonistas y agonistas, llegan a generar una deformidad, bien desde un martillo, bien desde un garra o bien desde un flotante. Si vemos una imagen ecográfica súper bonita de una rotura, esto sería la placa, de una rotura de la falange próxima, la cabeza metatarsiano y la rotura del plato flexor, como consecuencia la dosis flexión del dedo. Los pacientes con síndrome de predislocación se quejan de dolor antecapital, dolor a la digitopresión en la zona antecapital, pérdida de contacto de pulpejo del dedo. En ocasiones también puede aparecer la presencia de un componente neurítico y hay que hacer un diagnóstico diferencial con un neuroma de Morton porque la presencia de neuropasias, de adormecimiento, de hormigueo, no debe de confundirse con la presencia de un neuroma de Morton, ya solamente por la localización, sino por la gestión clínica de esa propia enfermedad. Es común ver procesos inflamatorios justo en la base plantal del metatarsiano. ¿Qué maniobras clínicas vamos a realizar para el diagnóstico de un síndrome de predislocación? Muchas. Tenemos aquí puesto cinco que son las más relevantes. Primero, el paciente se queja de dolor metatarsal. Segundo, tenemos una inestabilidad metatarsopalángica que comprobamos o certificamos con el test de Lachman. Hay un bostezo articular a nivel dorsal. El test de Kelikian nos dice si el grado de plantaflexión del dedo a medida que nosotros realizamos una flexión plantar está presente. Lo normal que si la placa flexora, el plato flexor está presente y está bien, está intacto, a medida que nosotros generamos una presión sobre el metatarsiano, el dígito baje. Este es un test de flexión plantar metatarsopalángico que es la realización de una flexión plantar del dedo y la presencia del dolor a nivel dorsal indica el proceso de capsulitis, un proceso inflamatorio capsular asociado. Y a mí este es un test que me gusta mucho, es un test que genera un estrés tensil directamente sobre el plato. Se trata de coger la frangenista, traccionarla, realizar un movimiento de flexión plantar y intentar, nunca mejor dicho, de estirar o generar tensión el plato flexor y someterlo a dolor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hasta el día de hoy hemos utilizado una práctica clínica. Para la corrección digital, para la estabilización digital, hemos optado siempre por vender en corbata, con tape, sobre todo en estadios iniciales, estadios 1 y 2, para descargar la zona de metatarsal, hemos optado siempre por plantas ortopédicas o elementos ortopédicos que disminuyan tanto el tiempo como la magnitud de la fuerza relativa del suelo en la zona de dolor. A día de hoy, tenemos a disposición el dispositivo Fistow, la cual va a tener dos funciones. Por un lado, estas orejetas, estas cinchas del Fistow, lo que van a hacer es representar o asemejar el efecto del taping y van a generar un aumento de fuerza plantar flexor sobre el eje de rotación metatarsofalagico y van a tener o van a hacer una realineación articular. Y por otro lado, lo que es la separación que hay entre ambas cinchas que se pegan en la planta, pues van a hacer el efecto de descarga de herradura. Aparte de la colocación del dispositivo Fistow, hay que adhererlo con una plantilla ortopédica. Digamos que el dispositivo Fistow va a realinear la deformidad, va a generar un control del estrés tensil sobre el plato porque relaja la estructura y, por otro lado, la plantilla ortopédica a la cual hay que asociar barras metatarsales o almendras metatarsales con descargas de herradura, va a intentar disminuir la fuerza reactiva del suelo sobre el tejido dañado. De manera hipotética, de manera... para establecer un debate, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Controlamos? ¿Qué es más eficaz? ¿Controlar la fuerza compresiva del suelo o controlar el estrés tensil en el plato flexor? Bien, cuando tenemos una deformidad en estadios más avanzados, creo que el responsable del daño tisular es la fuerza compresiva. Por lo tanto, en estadios avanzados donde la deformidad digital hay una lusación, una sublusación importante. Estadio 2, 3, creo que es más relevante, no deja de ser importante, el papel del taping, pero es más relevante la descarga metatarsal. Y cuando nos encontramos ante una deformidad más leve, un estadio 0, un estadio 1, donde vemos que la placa flexora no está del todo afectada, creo que el dispositivo Fistow, es decir, el general con el taping o con el dispositivo un momento planta flexor y realinear la articulación acompañado de la plantilla, creo y pienso que podría ser el tratamiento indicado. Bueno, y todo eso, compañeros, espero que os haya gustado. Tenía poco tiempo, he ido un poco de prisa y nada, pues sometido a las preguntas que queráis que os responda y un placer, un olor. Muchísimas gracias, Fran, como siempre, magistral, tus exposiciones muy didácticas y como he comentado en el chat, cuando terminemos las exposiciones abriremos una pequeñita ronda de preguntas y muchísimas gracias de nuevo por ceñirte al tiempo para que tampoco se nos demore esto en gran medida. La verdad es que no sé cuánto he tardado. Muy bien, te has ceñido perfectamente al tiempo, Fran, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora a continuación vamos a conocer la experiencia de una de las alumnas que este año está cursando el máster, ¿vale? María López es diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Valencia, también ha hecho el grado en podología por la Universidad de Valencia y se ha formado tanto en el curso de exploración biomecánica y técnicas de análisis de movimientos humanos en podología a través de la UMH en la Universidad Miguel Hernández y es podóloga actualmente en podología Villarreal Jordi Mata y es como os he comentado alumna del máster en podología clínica y deportiva y os va a contar un poco la experiencia de ella y el manejo de los pacientes a través de los conocimientos que está y que ha ido adquiriendo. Muchas gracias María por tu participación y cuando quieras procedemos a tu exposición. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Perfecto María. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nada, presentarme. Soy María López alumna del del máster en podología clínica y deportiva de la UCAM y y bueno soy diplomada en enfermería por la Universidad de Valencia esto es de mi caled de de Valencia y también hice el grado en en podología por la Universidad de Valencia y y bueno principalmente quiero quiero agradecer a a la UCAM por por permitirme participar en esto y bueno por implicarse tanto en en la organización del webinar ya que es muy difícil y bueno pues requiere una gran implicación y bueno en la actualidad como bien sabes ejerzo como podóloga en 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 y bueno pues allí vienen varios pacientes que están relacionados con el deporte de de élite tanto ciclistas como personas que se dedican al ámbito del tenis al fútbol y bueno esa fue una de las razones por las que decidí inscribirme a este máster porque creo que este máster te brinda las herramientas adecuadas para que el día de mañana si viene un paciente de estas características puedas atenderlo de la mejor manera aparte de eso como bien sabéis la UCAM dispone de de una de unas instalaciones con la tecnología más puntera y como bien sabéis este máster le imparten profesores que que tienen una amplia una amplia experiencia clínica y y muchos de ellos se dedican a ver pacientes que son que están implicados en en el deporte de alto rendimiento por lo que son profesores de los que se puede extraer mucha información y y pueden ser de de una gran utilidad para vosotros aparte y como última razón por la que decidí escoger la UCAM para realizar el máster fue por la localización geográfica yo soy de un pueblo de castellón y la verdad que pues la localización me venía perfecta para poder realizarlo y bien aquí he hecho bueno pues hay un resumen de los de los módulos que que he hecho sin parte y lo que quiero que o sea con ello quiero que veáis que el título del máster responde perfectamente a lo que se imparte en el en el vale en los módulos es decir tiene una parte clínica que es la que generalmente vamos a aplicar de forma diaria en nuestro día en nuestra práctica clínica y luego una parte que se dedica exclusivamente al tratamiento de deportistas de alto nivel y bueno en este máster podemos encontrar desde protocolos de exploración que que los imparten grandes profesionales pues por ejemplo como Fran Monzo que es el que nos acaba de dar esta charla Carles Ruiz etcétera vale y luego tenemos módulos dedicados al running también tenemos módulos dedicados al tenis y al padel al ballet que que bueno que parece una práctica deportiva que no que no tiene importancia y si que la tiene y de hecho se aprenden bastantes bastantes cosas como por ejemplo el tema de las punteras que dicen el tipo de punteras y luego tenemos también otro tipo de deportes como por ejemplo el básquet de y de los que de los que vamos que podemos aprender o sea podemos aprender muchas muchas cosas nuevas sobre todo para para el día de mañana no enfrentarnos a ciegas a deportistas de alto nivel y bueno también tiene una parte de dermatología y de disección anatómica que es importante porque muchas veces no no disponemos de los conocimientos básicos y son y son casos clínicos que vemos a diario y que parece que no les damos importancia pero que son los que más predominan nuestra práctica nuestra práctica clínica y bueno también tenemos infantil impactado por Roberto Pascual y diabético impartido por Alba y bueno comentaros que mi experiencia este año ha sido muy buena y deciros que a pesar de la COVID-19 los profesores nos han organizado el máster de una forma muy cómoda y la rapidez de la organización ha sido espectacular porque porque vamos a organizar un par de módulos así corriendo con estas características pues bueno lo han salvado al 100% vale y bueno pues si tenéis alguna duda pues nada más que tenéis que preguntar por el chat muchísimas gracias María primero por por compartir tu experiencia y bueno siempre es una visión mucho más real desde un punto de vista del alumno o sea que muchísimas gracias os recuerdo que podéis plantear vuestras preguntas en el chat ahora ya por último antes de entrar en la mesa redonda podemos exponeros tanto yo como el director Andrés López de Lamo las las diferentes visiones que hay dentro del del máster vale bueno doy paso a mi compañero el doctor Andrés López de Lamo hola buenas tardes a todos en primer lugar dar las gracias a tanto a Fran como María por estar hoy con nosotros y a toda la gente que nos está escuchando bien no me quiero extender mucho simplemente bueno presentaros un poco el máster y como estamos trabajando los directores el doctor Manuel Mosqueira y yo el módulo no es más que perdón el máster no es más que un máster propio de la universidad de la UCAM en el que está formado por 14 módulos tal y como ha dicho María bueno se ubica directamente tanto el máster se realiza tanto en la universidad en la UCAM como en la química privada que tiene la universidad de podología vale y que tiene muy buenos enlaces como veis en la fotografía pues bueno tanto las clases teóricas se dan en en el campus y todo lo que es práctico a nivel práctico a nivel clínico a nivel universitario pues se puede dar también en la clínica universitaria bueno el máster como también ha comentado María muy bien está formado por 14 módulos en el que bueno como podéis ver pues bueno aparte de ser un máster en en podología deportiva pues también intentamos Manu y yo que no fuera todo muy enfocado a la deportiva porque bueno al final eso es lo que nosotros queremos transmitir es lo que podemos ver el día a día en la consulta entonces que intentamos abarcar todo tipo de módulos como pueden ser corredores como puede ser piraméticos como puede ser infiltraciones ecografías entonces intentar un poco dar ese tipo de conceptos o ese tipo de ayudas que el día a día de la consulta nos puede ayudar no solo en el apartado de deportiva como veis pues bueno sobre todo a lo mejor lo que más profundiza en este máster pues tenéis módulos de exploración y tratamiento de running de ecografía infantil sobre todo con uno de los mejores pódulos infantiles de toda España emergencia sobre todo importante no solo saber tratar las patologías del pie sino también un poco cualquier emergencia que pueda ocurrir en una consulta pues saberla llevarla a cabo y por supuesto también todo lo que tenga que ver con el calzado de running podemos ver bueno para que veáis un poquito de imágenes que hemos recopilado a lo largo de este año no solo en las clases históricas sino también a nivel muy práctico que es nuestro objetivo que aparte de dar teoría sea un máster muy práctico muy clínico donde toda la experiencia que se pueda obtener de todos los profesores como ha dicho Manu antes pues al día siguiente lo puedes aplicar en tu consulta sin ningún problema también incluso vinieron profesionales de la podología muy expertos en ciclismo y bueno vinieron triatletas incluso jugadores profesionales de padel y bueno pues también como estamos en la universidad del deporte pues bueno también nos permite acceder a ese tipo de deportistas incluso bueno también un módulo de disección en el que aparte de un recorde de momento anatómico muy importante también nos sirve y nos pone ese primer paso para luego poder hacer infiltraciones para poder hacer cirugía para poder hacer ecografía y yo creo que sin más le voy a dar el paso a mi bueno estas son las instalaciones de la universidad en las que tenemos de los últimos avances tanto en cirugía como en biomecánica como en ortopodología y nada paso la palabra a mi compañero Manu para que os siga explicando un poquito de cómo funciona el máster si ya por último en dos minutos simplemente comentaros que bueno la idea de crear un cuadro de profesores coordinado como bien ha comentado mi compañero el doctor Rope de Lamo desde la dirección y desde la coordinación del máster con los compañeros Raúl Blázquez y José Antonio Bernat lo que hemos buscado desde el máster en biología clínica y deportiva es profesores con experiencia clínica que también se apoyen en la evidencia científica que estén comprometidos con la formación que estén comprometidos con la profesión y sobre todo que sean muy cercanos como bien ha explicado María y que digamos que aquellos trucos o experiencias en base a su clínica diaria lo puedan aplicar entonces pues bueno contamos con profesionales de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como internacional y bueno la diapositiva no pueden aparecer todos pero esto sería un poco una representación de profesores que participan en el máster ¿vale? como bien ha comentado tanto María como Andrés es una universidad del deporte la UCAN es la universidad del deporte por excelencia y lo que hemos conseguido también a través de UCAN Sports University es que aquellos alumnos que cursan el máster en podología clínica y deportiva van a poder también realizar de manera totalmente gratuita e incluido en la matrícula un curso con el Barça Innovation Hub ¿vale? concretamente el curso que hemos elegido que nos han permitido escoger desde UCAN Spanish Sports University es el curso de tendinopatías curso de tendinopatías del nivel inferior la tendinopatía es el caballo de batalla ya no solamente en personas activas y deportistas sino también en personas que acuden a clínicas regularmente de podología y que tampoco practican deporte ¿vale? es decir la tendinopatía no es exclusiva del deporte sí es cierto que quienes más han investigado y más saben aplicar los métodos de diagnóstico de valoración y de tratamiento se enfoca más en alto rendimiento y por ello este curso que a priori costaría 450 euros a través del máster es totalmente gratuito e incluido dentro de la matrícula se cuenta con docentes expertos de reconocido prestigio internacional como pueden ser Jill Cook o Boení del Río y se obtiene un certificado totalmente independiente del máster insisto porque es un convenio realizado a través de UCAN Spanish Sports University del Barça Innovation Hub y ya por último simplemente para cualquier duda que tengáis relacionada con temas docentes de materias de instalaciones y demás dejamos aquí nuestros correos corporativos de la universidad lo que son inscripciones preinscripciones e información en cuanto a matrículas y demás se pueden realizar a través de la página web y simplemente pues que os queremos en nuestro equipo muchísimas gracias por la atención y ahora abrimos ronda de preguntas en la mesa redonda muchas gracias compañeros bueno pido a Fran y a María que si lo consideran oportuno abran su micro también y su cámara y bueno os invito a los participantes que estáis en el chat que si tenéis alguna duda o alguna pregunta la hagáis a través del chat y la iremos respondiendo y yo sí tendría mientras plantear bueno veo que ya no me dan tiempo a plantearos preguntas entonces pues bueno ya que hace referencia al dispositivo Fixto Fran si eres tan amable pregunta Monchili ¿qué diferencia hay entre la última versión de Fixto y la anterior? Sí destacamos la gran versatilidad el dispositivo actual el nuevo la banda elástica que actúa de taping las orejetas estas que se anclan en la planta del pie se hacen a través de un velcro en el dispositivo anterior iba cosido y solamente estaba pues digamos adaptado al segundo dedo ¿no? principalmente ahora puedes seleccionar cualquier dedo que quieras estabilizar y eso le da una gran versatilidad porque no solamente tiene una indicación de estabilizar un síndrome de predilocación sino que estabilizar una deformidad digital después de un procedimiento quirúrgico como es una astrotomía de Whale ¿no? que suelen quedar dedos flotantes o suelen quedar algún dedo flotante a nivel post quirúrgico y luego la banda elástica es autoajustable respecto a la tensión es decir es muy versátil muy cómodo y es compatible con el uso de plantillas ortopédicas cosa que la anterior no era no era no era compatible Vale muchas gracias pues nos pregunta también Cristian Robledo ¿vale? aunque a priori hemos hablado de una metatarsalgia ¿no? de una alteración a nivel de de antepie pues cómo diferenciar entre una fascitis fasciosis o como lo que denominan fasciopatía plantar eso lo dejo un poco para los dos también si queréis comentar Fran y María un poco aunque no vienen al tema pues bueno compartir conocimiento con los compañeros bien a ver la pregunta era la diferencia entre fasciitis fasciosis y fasciopatía plantar yo creo que el término que aboga y que entra en vigor hoy en día es el concepto de fasciopatía ¿no? por todo digamos por todo el avance que ha habido en la investigación de los daños tisulares y los cambios tisulares responsables del dolor antiguamente decíamos fasciitis porque el sufijo itis hace referencia a dolor e inflamación que es de lo que se queja el paciente pero luego realmente hay que saber si la inflamación es la responsable del dolor o son otros cambios histológicos los que son los responsables del dolor en este sentido entra más en concepto el término de fasciosis a mí particularmente me gusta denominarlo fasciopatía plantar pero siempre va a haber un componente de inflamación y un componente de degeneración Vale María ¿quieres aportar algo con respecto a esta cuestión en tu experiencia clínica? Realmente no aporto nada porque la definición la ha hecho perfecta Fran o sea fasciitis al final terminó en término a inflamación y fasciosis de generación Muy bien coincido también con vosotros Bueno yo quería preguntaros también independientemente un poco de las cuestiones por centernos un poco en el webinar de tema metatarsalgias ¿qué grado un poco de mejora experimentáis con los pacientes en función del tipo de tratamiento? Es decir si estableciéramos un criterio un escalón terapéutico pues poniendo a lo mejor en último caso la cirugía ¿qué es lo que mejor os funciona de cara al tratamiento o al manejo de las metatarsalgias en general con pacientes? Pues bueno en mi caso dependiendo de en qué roque se afecte o no generalmente una descarga selectiva suele ir bastante bien y en los síndromes de predislocación con respecto a eso muchas veces lo que yo realizo es un vendaje con tape en estadios en estadios iniciales y me va muy bien antes de que todo esto se provoque y si no también el dispositivo fix2 suele ir muy bien también porque es una patología asociada suelita asociada Genial Fran mi experiencia con el manejo betatarsal del dolor betatarsal depende del estadio en que se encuentre la enfermedad si tenemos un estadio muy agudo mi experiencia me dice que las plantillas ortopédicas no son del todo mente efectivas es decir cuando hay mucho dolor y hay mucha impotencia hay que inmovilizar hay que hacer técnicas de fisioterapia hay que hacer una aplicación antiinflamatoria hay que hacer vendajes una vez ya tienes controlado la fase inflamatoria quizás está recomendado el uso de la plantilla ortopédica que regule esta carga también depende del tipo de metatarsal que aquí hemos enfocado la metatarsal mecánica y la presentación clínica más importante o más común es el símbolo de investigación pero lo que hago siempre es antes antes lo que hacía siempre era un vendaje con corbata una descarga de herradura con fieltro y lo ferulizaba con tenso plas incluso muchas veces hacía un vendaje supramaleolar tipo para el quince de tobillo porque limito el segundo roque y limito las fuerzas reactivas del suelo hago una marcha más plantígrada y una vez tengo controlado eso ahora lo hago con el cisto un efecto controlado la fase inflamatoria aguda y mi paciente ha mejorado en una escala EVA de dolor entonces aplico el tratamiento oriopédico de la plantilla en este caso pongo la descarga metatarsal tipo almendra o barra coloco la herradura con una descarga más selectiva o un cutout técnicas similares y si hay una inestabilidad articular y hay una deformidad digital asocio el cisto le quito la barra metatarsal que lleva el cisto que también es una de las grandes diferencias con el antiguo y solamente hago el efecto del taping con el cisto y la plantilla ortopédica genial hola Fran oye si si perfectamente Andrés una pregunta Fran que tiempo sueles combinar tanto el cisto como la plantilla y lo recomiendas para el uso nocturno directamente el uso nocturno al no tener no estar sometido a fuerza reactiva del suelo te lo puedes quitar y realmente luego cuando te despiertas por la mañana te lo pones durante todo el día la verdad no hay evidencia científica sobre la reparación de la placa con el uso de tratamientos ortopédicos solamente he visto una publicación que hizo el doctor Kirby hace poquito sobre un estudio pero fue un caso clínico no hay nada es una hipótesis ¿no? en el sentido de si la lesión de la placa es mínima que es proporcional a la deformidad es decir cuanto menos deformidad menos lesión en la placa a mí me gusta siempre aplicar el fistou nocturno sí porque genero una realineación articular y digamos que encojo el plato si me permitís la expresión y lo relajo ¿no? pero la relevancia mecánica es decir principalmente cuando apoya ¿no? siempre utilizo el fistou en procesos agudos pero sí que es verdad que los pacientes llegan un momento que dicen oye lo tengo que utilizar más o hablo del fistou o hablo de un vendaje es decir ¿sigo utilizándolo o qué hago? porque yo con la plantilla estoy bien la plantilla me descarga la zona metatarsal y voy bien depende depende del grado de deformidad lo que sí que está claro que durante las actividades deportivas la estabilización digital es fundamental y en este sentido yo recomiendo el uso del dispositivo fistou full time digamos para todo tanto con plantilla como sin plantilla por lo menos hasta que controles el dolor una vez ya controles el dolor pues dependiente del paciente que no el paciente Eso ya responde a responde a la pregunta que nos formulaba Enrique de cuánto tiempo tendría que llevarlo cuánto tiempo tendría que llevar el dispositivo fixtou después también yo quería plantear una cuestión y es el tema del calzado no sé si coincidís en que es víctima o verdugo el pie muchas veces por culpa del calzado sobre todo un poco hablando de un poco el dress code el código de vestimenta de que muchas veces el propio calzado es generador de patologías y como podólogos pues sabemos que es un gran problema a veces bendición si somos capaces de manejarlo ¿ahí cómo lo abarcáis? o sea perdón ¿cómo lo orientáis? desde el punto de vista del tratamiento de las metatarsalgias el asesoramiento y recomendación de calzado por ejemplo para un dispositivo como el fixtou un vendaje tipo corbata ¿habría que tener algún tipo de calzado en concreto o nos serviría cualquier tipo de calzado? pues bueno en mi caso siempre intento recomendar que lleven un calzado con una pala un poco más alta de lo habitual a pesar de que realice el vendaje sí que es cierto que permitimos que la falange baje y que no roce pero nos ayuda aún así a que ese dedo no contacte y sobre todo que sea una puntera bastante bastante ancha debe permitir el libre movimiento de los dedos también eso sobre todo y bueno pues en el caso de las mujeres a ver te encuentras te dan más problemas que los hombres pero bueno es ponerlo en una balanza al final tú al paciente le dices nos pasa esto tienes esta esta solución la quieres adelante si no tendremos que plantearnos otras un tanto más más agresivas por así decirlo Muchas gracias María si tú Frank ¿cómo lo orientarías? Yo coincido con María en el sentido de si hay presencia de sintomatología neurítica y sabemos que deriva de la compresión y el zapato es fundamental ahí recomiendo zapato ancho ¿no? y por eso si cuando tengo un paciente con dolor metatarsal con un componente neurítico derivado de un neuroma o derivado de un impeachment de la inflamación que genera la sinovitis o de las terminaciones nerviosas ahí cuido mucho el calzado e incluso en ocasiones le pongo un calzado posquirúrgico en los estadios iniciales ¿no? de descargar el antepie pero ahí voy en la línea de María es decir pues es lo que hay le tienes que decir al paciente que si quiere solución tiene que hacer caso a las recomendaciones del podólogo si hay componentes de quino pues me gusta utilizar siempre un calzado con un plataforma un poquito de tacón suela gruesa amortiguadora y luego hay una descarga que en mi ciudad de Elda que es una ciudad zapatera por excelencia en el mundo del calzado sí que hay zapateros remendones que les llamamos nosotros que son los que te modifican los zapatos y lo que sí que les ha dañado a mis pacientes es una media suela de 5 milímetros externa del zapato con forma de herradura y desde el talón hasta la punta del pie al 70% de la longitud debería de empezar el balancín es decir esa media suela que haga un poquito de balancín aproximadamente al 70% de la longitud del talón con un enfranque en torno a los 25 20-25 grados que debería de quedar ese balancín de la punta prácticamente muy buena muy buena aportación coincido en que muchas veces hemos visto pacientes en clínica que han venido con esa modificación en el calzado porque hay zapateros que son auténticos virtuosos en la modificación externa del calzado y que funciona muy bien al final estamos consiguiendo un efecto cinético y a la vez cinemático para modificar ese patrón de presiones plantares que en ocasiones nos puede mejorar la sintomatología no sé si Andrés tienes alguna cuestión más tanto para Frank como para María si no podemos ir cediendo ya un poco el espacio para cerrar el webinar No, por mi parte nada darle las gracias por este momento por estar aquí con nosotros y sobre todo a María por supuesto y a Frank que sé que también está un poco malo para Chucho y gracias por tu tiempo a vosotros Yo encantado un placer veros verte a ver a María verte a ti Manuel Andrés y bueno pues siempre que que me llaméis ahí estaré es un placer colaborar con vosotros nos unen muchas cosas El placer es nuestro contar con grandes profesionales grandes compañeros como tú y como María y espero que bueno que haya sido productivo para los asistentes y cualquier cuestión nos la podéis hacer llegar a través del correo electrónico de nuevo reiterar el agradecimiento de estar conectados un viernes a estas horas y nada más que tengáis un buen fin de semana y un fuerte abrazo a todos compañeros Un fuerte abrazo amigos María Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Hasta luego Adiós Chao